Como muchos de ustedes saben, desde el principio de Genshin Impact, aquel 28 de septiembre del 2020, se lanzó bastante información que en su momento no comprendíamos. Entre todo esto estuvo el tráiler de Viaje por Teybat, mismo donde se ven todos los capítulos y todas las regiones. De este ya he hablado varias veces. Sin embargo, algunos usuarios apuntan a que hay algo extraño con esto, y está relacionado con Dan Slave y Kaenria. Lo que tenemos claro es que todos los actos y regiones vienen numerados y en orden. Excepto por Kaenria. Este viene con el número borroso y el fondo de color opuesto. Mientras las demás regiones tienen fondo oscuro, Kaenria tiene el fondo en blanco. A ver, sabemos que son 7 regiones y 7 elementos, cada uno representando al mismo. Además de este, digamos, octavo lugar, el cual podría representar al misterioso octavo elemento. Hay una teoría de un octavo elemento, el que se supone que es algo así como luz. También se dice que nosotros como viajeros somos ese elemento y por eso podemos proyectar a los demás elementos. Sin embargo, por otro lado también se habla de la oscuridad, siendo el elemento que se ve en algunas partes del abismo y que el gemelo malvado utiliza, así como Dan Slave. No obstante, se sabe o se espera que Celestia también sea una zona jugable. Entonces, ¿cuántas zonas o regiones habrá? Existe la teoría de que, por ejemplo, lugares como Kaenria y Celestia no lleguen como regiones. Más bien lleguen y sean jugables como expansiones de mapa, tal cual como ocurre con Sima, Espina Dragón y Enkanomilla, por ejemplo. Personalmente sí me gustaría que lleguen como regiones completas, aunque por ejemplo, en el caso de Celestia, tiene sentido, pues es un lugar pequeño en el cielo. Posiblemente este sí termine sin una expansión, por ejemplo, de Fontaine, siendo esta la región que se encuentra abajo. En mi opinión, Kaenria sí debería llegar como una región completa, porque, de hecho, era una región antes de ser destruida. Como sea, otro dato interesante es que Dan Slave es el único personaje que se ha anunciado muy anticipadamente. Pues tal cual como ahora mismo Joyoverso revela a sus personajes, unos días antes de cada actualización, lo hizo con Dan Slave el mero día del lanzamiento del juego. Es una realidad que llegará como personaje jugable. ¿El punto? ¿Cuándo? ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.